¡Eh, Pixivan, Pixivan, perdón! ¡Uf! Este matchup... Joder, me hago. Este matchup debería ganarlo relativamente fácil. Sí que se puede hacer inmune, pero... Tampoco me importa mucho. Tengo que tener cuidado para no comerme todo el combo del 2-1. Cuando el tío me blinquee o alguna mierda así. ¿Este tío me va a invadir? No creo, ¿no? Que me invadas con un RAA contra una Daji. No creo que sea el caso, ¿no? Hijo de la gran puta. Este tío es tonto, tío. Joder. Me joden la vida, tío. ¿Por qué acabo de one-shotear a un personaje? ¿Lo acabo de one-shotear? Tío, ¿eres tonto o qué? Porque me has tirado el 1 para la wave. Ay, la madre del cordero, tío. Y yo... Este tío me va a hacer unas plays más raras y les va a salir bien. Que os jugáis. Que os jugáis que le va a salir bien al cabrón. En fin. Fue lo de los winions. Lo dudo, la verdad. Yo creo que es que RAA es una mierda. Eh... ¿Hola? Buah, vaya paliza, cabrón. Este tío se va a rendir al 5, eh. Vaya matcha más malo le ha tocado. O sea, es que le contré por todos lados. Pensaba que jugaría un poquillo más defensivo el pavo, pero... Se está comiendo un culo, tío. Madre mía, tío. Qué locura, eh. Qué puta locura lo que le quito, tío. Vámonos. No me voy a hacer ni defensa. Voy a ir a por el hidro del tirón. Y no me voy a dar a poti porque no puedo. Se viene segundo aim. Depende. ¿Qué pick me toca jugar después de esto? Eh... Danza. Uf. Yo creo que con Danza voy a tardar lo suyo. Así que voy a juntar Dagi y Danza, supongo. O alguna mierda, sí. No sé, ya veré. Si este tío se rinde al 5... O se va a FK... Juego otra. Si se rinde rollo en un minuto 7 o alguna mierda así... La junto con el Danza y ya. Vale, bien. Vamos a pillar el meteorito. Vamos a pillar mi blue. Estoy en Kik, Rodolfo. Kik barra Julio. Estamos aquí los chavales. El game de Atlas. Está subido, ¿no? ¿No se ha subido el game de Atlas? Si va por la A, cabrón. Creo que... Creo que iba con un Imir, ¿no? Creo que iba con el Imir. Está paga, ahora que me iba a voltear. Voy a jugar otra. Este tío se va a quedar FK o simplemente se va a venir a suicidar a por mí o lo que sea. Bueno, a ver qué tal es este matchup. He visto peores... Y he visto mejores. Dejémoslo ahí. Dejémoslo en 40-60 para el Anubis. Pero como mi Dagi es espléndida... Lo dejaremos en 50-50. A ver qué tal. Creo que no me invada, la verdad, porque... No tengo el 3 para chasearle como un mono. No sé cómo de rápido hacemos esto. Y ahora le pego un básico al puto Minion Chivo que se iba a morir anyways. Bueno, no está mal. Limpia demasiado rápido. Como no. El puto este un subido. Bueno. Vamos a hacer los Minis de esto. Vamos a pegarnos ahora aquí con el 3. Ah, qué pena. Bueno, tenemos la presión para la siguiente Wave. Tío. ¿En serio se me ha subido el puto 3 en vez de la ulti, tío? Esto es de coña lo que tengo. He spameado el F4 para tirarle el 3 y luego subirme al cielo en su 2 y matarlo del daño de las cadenas. Pero no. He fatfingueado, tío. Y me subió el puto 3 loquete. Joder, qué asco, bicho. Sin comentarios. A ver si me puedo llevar ese red al menos. Sin comentarios, tío. De verdad, ¿eh? Te lo juro. Ahora me voy a subir el ulti igualmente en esa wave, pero ahora puedo morir. No me hace ni puta la se. Vale, bien. Vale, bien. Ha tirado Shard y todo. No me voy a tirar por él ni de coña, evidentemente. De momento no creo que vaya a jugar, Jesús. Si no me lo he encontrado ya desde hace 3-4 meses, brother. Bueno, igual no tanto, pero... Bastante tiempo que no me lo encuentro. Voy a pillarme el PESI en este game. Contra una nube sí que me lo voy a pillar. Vale, vámonos. Y vamos a pillarnos el PESI al 1 y vamos a pillarnos el... Vamos a pillarnos esto. ¿Quién es o los Grooks? Es la razón por la que hice la serie de... Roba tu top 1. Serie que, bueno, se vio truncada porque evidentemente... Era imposible. No iba a jugar 20 duels al día. Que era más o menos lo que necesitaba para llegar al top 1. Y además había partidas donde perdía contra los que eran top 1 y top 2. Simplemente porque no son malos players de duel. Evidentemente soy mucho mejor player yo que ellos. Y seguramente... No, creo que sí he perdido más games de los que he ganado. Bueno, no estoy seguro. Es que tampoco me puedes acontarlos. Vale, bien. A ver si lo mato ahora. Vale, huge. Estoy ahora mismo en kick, ¿no? Estoy ahora mismo en kick, brother. Vale, buena kill. Vamos a pillar el meteorito. Se cayó kick. Creo que no. He empezado a subirme el 1 ya. Vamos a pillar el pesi. Vamos a pillar el hidras al 1. Y luego cuando baqueemos ya pillamos el pesi entero. Porque ahora mismo no me sirve para nada. Teniendo en cuenta que no tiene ulti. No sé si quiero el blue, la verdad. Supongo que sí. No me gusta no pillarme el blue, la verdad. Vamos a limpiar aquí la boys tranquilos. Ese 2 es una mierda. La verdad. Me hubiera pokeado muchísimo más. Joder. Un forge. He fallado el puto básico, tío. Estaba bien morirme por ese red. Y luego lo iba a piquear. Cuando me... Cuando respawnease. Pero bueno. He fallado el secure. Un forge, la verdad. Un forge. Ya no es el pesi lensa ahora después de esa wave. Bueno, no me da. A ver si puedo hacer midcams. Madre, que asco. Ha el esquivado bien. Asamos la ulti. No está mal. Y tenemos presión ahora para meteorito. Doble defensa. Ya veremos. Vamos a completar el pesi. Y supongo que haré Hydra Brawlers. Domi. No, cerrate. Y luego el Domi puede ser. No sé. Ya veremos si Domi o no. No puedo quedar aquí fuerte. Pero bueno. Tampoco me importa mucho. Vamos a presionar aquí las midcams. Que el pavo se piense que voy a ir al blue. Se le ha sudado. Vale. Vámonos. Y... Fulidras... No. Va a ser que no. No quiero esperar. Últimamente me ha dado el Renewal en conques. Estoy troleando. Para nada, tío. Sigue haciéndotelo, brother. Hazte lo que te pida el cuerpo. No sé lo que hace el Renewal, brother. Así que probablemente sí. Esté troleando. Bueno. Vamos a volver rápido. Debería hacerme Erly Beach, la verdad. Contra una... Contra una Nubis. No me gusta. Pero bueno. Es lo que toca, creo. Creo que es lo que toca. Dale bien. Hemos jugado perfecto. El pavo ha ido a cancelar la ulti súper rápido. Porque ya había... Se pensaba que la había dado con la... Con la... Con la cadena. Y la ha cancelado súper rápido. Se ha tenido que gastar las beats. Y encima se ha muerto. O sea, ha sido horrendo la play, la verdad. Horrendo. Pero bueno. Había el Serrate antes que el Brawlers. Creo que prefiero hacer más daño posible. Porque además el tío no se está haciendo doble life steal del tirón. Y luego sí me podré hacer el Brawlers. Voy a... Porns. Te iba a decir. Voy a esperar a ver que se hace el segundo ítem. Porque a lo mejor me sale a rentar una pompa. Serrate, Brawler y pompa. Pero bueno. Este tío está muerto. Ay, Dios mío, tío. Casi me muero yo, loquete. Por no tirar el puto 3. Digo, voy a guardármelo. Pues de total. No quiero perder... No quiero perder daño de básicos. Y casi me puto muero, tío. Vamos a pillar el Serrate y vamos a pillar las bits ya para que no me pase nada de esto raro. Lo bueno es que ahora lo puedo guanchotear, supongo. Voy a ir a sacarle el tirón en la boca. Ah, tiene ulti. Ah. Bueno. Mejor para mí, la verdad. Pensaba que no tendría ulti, pero... Supongo que me vende el... El Fire. Buen arbolito. Es bonito, la verdad. Es bonito. Bueno, bien. Voy a blinkarle ahora sí. Perfecto. Y ahora supongo que me dará para tirar el Fenix. Y ya veremos si me da tiempo a terminar el game después de la siguiente kill. Ya veremos, ya veremos. A ver si lo puedo insta matar. No se ha asustado. Vale, bueno. Pouk inicial. Nunca viene mal. No sé si puedo hacerme ese red, la verdad. Supongo que sí. Va a ser que el tío tire la ulti para limpiar o algo. No le va a dar tiempo a llegar. Perfecto, pues. Creo que lo puedo matar. Se puede limpiar la wave. Voy a tener que gastar las Beasts en vez de la ulti, pero bueno. Supongo que no está mal tampoco. Para algo me la he pillado. No sé si puedo finishearle o por lo menos tirarle el 80% del titán. Ya veremos. ¿Han ciro por los jajas? Nah, no creo. Voy a ulti. Vale, perfecto. Que bien he jugado este puto asedio, tío. Que cojones. O sea, ese finish, perdón. Lo he jugado perfecto, tío. Pero perfecto, perfecto. Pues muy bien. Juntamos esta con la partida contra el RA ese de mierda. Y... GIGIGI. GIGIGI.